Bienvenidos, mi nombre es Glenda Umaña, periodista de Costa Rica y de CNN en Español. Es un privilegio para mí estar aquí esta mañana. Bienvenidos a todos de todo el mundo. A mí me parece que el ambiente de libertad de expresión en Costa Rica se viene cultivando prácticamente desde el inicio de nuestra república. Está casi que en el ADN de los costarricenses. Prácticamente es un estilo de vida, es un valor esencial en nuestra convivencia. De manera que cuando alguien osa atentar contra alguna restricción, inmediatamente hay un repudio generalizado. Así que yo creo que más bien día con día se procura fortalecer la misma. Me parece que el gran riesgo y el gran reto que tenemos desde el punto de vista de libertad de expresión es precisamente el riesgo y el reto que nos recuerda el premio Guillermo Cano que es el de narcotráfico y el del crimen organizado. Por eso nuestra insistencia en avanzar en este tema, en tratar de aprobar legislación adicional para ir levantando más barreras a la penetración del narcotráfico y también la necesidad de seguir fortaleciendo Estado de Derecho y naciones muchísimo más íntegras y mucho más transparentes. Gracias. 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 Gracias a todos los colegas e invitados que han venido de todas partes del mundo. esperamos que con la galardonada que está ausente, que no puede estar aquí Villan Alejo porque está en la cárcel. Es la preocupación por la vulnerabilidad de tantos comunicadores profesionales o no frente a los poderes arbitrarios, sean estos gobiernos despóticos, grupos intolerantes, bandas armadas o asesinos a su lado. A mí me parece que siempre hay espacio para mejorar, siempre hay espacio para mejorar. Anuncié el primero de mayo nuestra voluntad de mejorar todo lo que es el acceso a la información. Y esto lo dije no solamente pensando en los ciudadanos comunes y corrientes, sino pensando especialmente en los medios de comunicación. Vamos a estar identificando cuáles son algunos de los elementos que todavía se pueden mejorar en este sentido, pero también es justo reconocer que tal y como lo han señalado reporteros sin fronteras, Costa Rica es el país en América Latina que más se le reconoce el respeto a la libertad de expresión. ¿Usted se presentará algún nuevo proyecto? ¿Se estará viendo alguna nueva legislación? No sé si en la asamblea legislativa, pero sí por lo menos le puedo decir que a nivel de directrices y a nivel de esfuerzos en la administración podemos hacer muchísimo más para mejorar el acceso a la libertad.